Los Estados Unidos tienen una reducción de 7.2 por ciento, aunque respecto a los compatriotas, a nuestros connacionales, la explicación de ello no tiene que ver con la estrategia migratoria a la que hago referencia, sino con otros factores internos de la economía nacional y de los flujos estacionales. En síntesis, el punto en el que nos encontrábamos en el mes de junio era de que había habido un incremento de más del 300 por ciento y ahora estamos en un punto en donde ha habido una reducción del 58.7 por ciento y, en el caso de personas provenientes de Centroamérica o de otras regiones del mundo, del 70 por ciento. Por lo tanto, consideramos que la estrategia migratoria de México ha sido exitosa. Explicamos ahí que la estrategia que estamos llevando a cabo está centrada en el combate a las redes de tráfico de personas en primer lugar, que se han mejorado los servicios de inteligencia de muy distintas instituciones federales que están trabajando y que las tareas de la Guardia Nacional se han llevado a cabo en apego a los derechos humanos y a las leyes mexicanas. Es decir, el esfuerzo que se ha llevado a efecto no descansa en el incremento de detenciones o rescates, sino en la inteligencia y en la disuasión, así como en ofrecer otro tipo de opciones para las personas. Dimos cuenta de que se ha puesto en marcha un esfuerzo de México por crear 60 mil empleos en El Salvador, Honduras y Guatemala, con lo cual vamos a demostrar en los próximos ocho meses que con una inversión pequeña, porque es una inversión pequeña, se podría lograr un mejor resultado que cualquier otra medida que se tenga previsto en el futuro, sobre todo por parte de los Estados Unidos. Se hizo una revisión en esta gráfica y se planteó ahí de lo que es el promedio histórico de los flujos migratorios hacia Estados Unidos entre los años 2014 y 2019, en donde el promedio son de 23 mil 157 de nacionalidad, principalmente Centroamérica, aunque no sólo, y de mexicanos 19 mil 691 que son repatriados mensualmente. Esto significa, para concluir esta parte numérica, que estaríamos llegando para el mes de octubre aproximadamente a los promedios históricos de los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Se revisó también qué ha pasado con los compromisos de cooperación por parte de los Estados Unidos. A esta fecha se han desembolsado 126 millones de dólares para microfinanciamiento a pequeñas y medianas empresas sur de México. Se firmaron dos cartas de intención para proyectos de infraestructura en el sur del país por 800 millones de dólares. Y hay tres proyectos en proceso de integración ya muy avanzada por 330 millones de dólares. Esto es referente al sur de México, porque el compromiso de Estados Unidos fue el 18 de diciembre del año pasado que habría una inversión de dos mil millones de dólares. ¿Qué pasos vamos a seguir para que esta cooperación tenga los resultados que se buscan? Va a haber una visita de una delegación mexicana a Washington para llevar a cabo una reunión técnica con OPIC, que es el organismo por el cual Estados Unidos está canalizando estos recursos, en el mes de octubre. Después vamos a tener también una visita a México de OPIC para acelerar los proyectos adicionales que acabo de comentar y también para que podamos hacer una reunión con Guatemala, Honduras y El Salvador y conocer cuál es el grado de avance que tienen los recursos que se comprometieron para Centroamérica. México puso sobre la mesa en esta reunión que el control de tráfico de armas en la frontera, para nosotros tiene el mismo rango de prioridad que para ellos tiene el tema de la migración. Presentamos este mapa que ustedes están viendo, que es el número de delitos cometidos con arma de fuego por entidad federativa en México, entre enero y junio de 2019. El 70 por ciento de estas armas están relacionados con compras en los Estados Unidos, es decir, se adquieren allá, ingresan a nuestro territorio y los resultados que estamos viendo son delitos cometidos con armas de fuego. Por esa razón, para nosotros es la más alta prioridad en este momento. Se manifestó que el objetivo de México sería congelar el tráfico de armas en la frontera. Nuestro objetivo último no es nada más reducirlo, sino congelarlo, y para eso necesitamos la participación de las autoridades norteamericanas. Les comento que el pasado lunes 9 de septiembre, esta semana también se instaló el Grupo Binacional sobre Tráfico de Armas y que lo integran de la parte mexicana la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, la Marina, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía General de la República. Y acordamos entonces que va a haber una revisión mensual de los avances en este respecto, es decir, México va a estar publicando mensualmente cuántas armas están vinculadas a delitos en México de procedencia de Estados Unidos, para que tengamos una referencia de cómo esto se va reduciendo y podamos alcanzar la meta de congelar ese tráfico de armas. Desde julio les dijimos, México propuso operaciones para el control de armas en cinco puntos a lo largo del lado estadounidense de la frontera San Diego, El Paso, Laredo, McAllen y Brownsville. El 41 por ciento de las armas involucradas en crímenes que se cometen en nuestro país y que fueron recuperadas proceden de Texas, el 19 por ciento de California y el 15 por ciento de Arizona. Por lo tanto, la prioridad evidentemente es Texas, 41 por ciento. Como resultado de ello, el gobierno de los Estados Unidos ya también determinó las agencias que van a participar y tendremos a partir de la semana entrante a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública la reunión correspondiente y el anuncio de las operaciones a que haya lugar, así como la publicación del detalle sobre estas armas. En síntesis, consideramos que la reunión fue una reunión productiva y que estaremos muy pronto ya alcanzando los números en el flujo migratorio que han sido históricamente los que hemos observado en los últimos años. Es decir, saldremos de una circunstancia de incremento mensual considerable. Y, por otro lado, se nos va a abrir espacio para que México pueda avanzar y exigir que se congele el tráfico de armas, entre otras cosas. Hay otros temas, no son los únicos, pero estos son los dos que se trataron en la reunión a que hago lugar y de la que estoy informando. Al final de la reunión pude saludar al presidente de Estados Unidos, fue un breve saludo, en donde externó que reconocía los esfuerzos que México está llevando a cabo y la importancia de lo que estamos planteando nosotros también en materia de armas. Entonces, considero que fue una reunión exitosa y, bueno, hay, como les decía yo, otros temas en la agenda bilateral o binacional, pero por ahora en estos dos pudimos avanzar.